La dama, la dama de verde me enciende, me entiende, me atrapa, le trae paz a mi alma Tan bella, tan bella, única como una estrella Me lleva, me trae, siempre conmigo, ahí está, es un amor, me quiere amar, de dormir al despertar Cada día ahí está, estoy loco por ella, loca por mí, ahí está La dama de verde es una perra de verdad, la vendo, hago dinero, luego viene para atrás Es mi negocio, es mi vicio, la dama me da felicidad, placer, la dama me hace volar Me tiene hipnotizado, el tiempo va pasando, me la paso pensando en ti, en ti Que bien me hace sentir, se lo cuento al lema y sí, que sin ti, yo no sería así Pusiste un encanto en mí, me encantaste, si un ciego me volví, me atrapaste No sé si salí, pues me perdí, en tu nube de placer, que oculta la amargura que a veces puede ser No eres tú, soy yo La dama de verde me enciende, me entiende, me atrapa, le trae paz a mi alma Tan bella, tan bella, única como una estrella Me lleva, me trae, siempre conmigo, ahí está, es un amor, me quiere amar Te dormí al despertar, cada día ella está, estoy loco por ella, loca por mí, ella está La dama de verde es una perra de verdad, la vendo, hago dinero, luego viene para atrás Es mi negocio, es mi vicio, la dama me trae felicidad, placer, la dama me hace volar No nos queden juntos, no sienten lo que nosotros nos dicen par de locos Pero ya le abré los ojos, eres mi único antojo, contigo yo hago todo Hay que escapar para estar solos, los dos escuchan mi voz Yo sé que te juzgan, pero ellos son peor Olvídalos y pasemos esta noche Oh dama, sabes que me encantas, hasta mis sueños me acompañas Dulce tomargura, eres algo especial Me has hecho pensar y cambiar, ya no soy solo alguien más La dama, la dama de verde me enciende, me entiende, me atrapa, le trae paz a mi alma Tan bella, tan bella, única como una estrella Me lleva, me trae, siempre conmigo, ahí está, es un amor, me quiere amar De dormir al despertar, cada día ella está Estoy loco por ella, es loca por mi, ella está La dama de verde es una perra de verdad La vendo, hago dinero, luego viene para atrás Es mi negocio, es mi vicio, la dama me trae felicidad, placer La dama me hace volar Oh dama, que te puedo decir, tres años así No recuerdo lo que es estar sin ti Me he vuelto un perro por ti Tu fragancia y tu elegancia relucen ante mil No son solo palabras, esto me hace sentir Siempre me hace sonreír Tu fórmula es tu fórmula, hay que compartir Oh dama, hazme sonreír Para ser feliz La dama, la dama de verde Me enciende, me entiende, me atrapa Le trae paz a mi alma Tan bella, tan bella, única como una estrella Me lleva, me trae, siempre conmigo, ahí está, es un amor Me quiere amar De dormir al despertar Cada día, ella está Estoy loco por ella, loca por mí, ella está La dama de verde es una perra de verdad La vendo, hago dinero, luego viene para atrás Es mi negocio, es mi vicio, la dama me trae felicidad, placer La dama me hace volar Oh dama, me haces volar Quiero explicar lo que me das, pero Es tan difícil, hago lo que puedo Te quiero Dama de verde Sigo Juan Dama de verde Gracias.